Vamos a ver, dice, desde la playa se observan dos barcos. Calcula la distancia entre ellos con los ángulos que se indican. Entonces te ponen, te ponen esto, te ponen esto, te ponen 20 metros. Esto es la orilla. Y ahora te ponen aquí. 60. Y aquí 50. Y me piden esta distancia. Esta, la distancia entre los dos barcos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se te ocurre algo? No, porque si no ya lo tendría hecho. Yo tampoco. Si este ángulo mide 50, y como es este recto, esto tiene que medir 40. ¿Vale? Esto tiene que medir 30. ¿Sí o no? Entonces mira. No, se me está ocurriendo ahora mismo. Si yo saco lo que mide esto, ya tendría. Tampoco. No lo veo así, de pronto. No lo veo. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a sacar cosas ahí a lo bestia? Mejor que la pedazza. Ah, está chupado. Calcula esto, anda. Estoy haciendo aquí. A ver, si esto mide 50. Y esto mide 20. Pues puedo sacar por la tangente de 50. Es igual a, esto lo voy a llamar X. X partido 20. ¿Vale? Y el otro. Tangente de 60. Igual a Y partido 20. Entonces saco X y saco Y. Y sería 20 por tangente de 60. Y ahora ¿qué hago con esto? Teniendo esto y teniendo esto, puedo calcular lo que mide esto. ¿Sí o no? Porque sería esto menos esto. Esto sería 34,64 menos 23,835. Y sabiendo que esto mide 20, porque esto mide 20, por Pitágoras saco esto. ¿Vale? Pasa esa para atrás.